Y sobre este tema, Juan Diego Hidrobo, subsecretario del Ministerio de Transporte, confirmó que el valor a cobrar es de un dólar a partir de mañana. Dentro del contrato de concesión de la vía Chongón-Santelena, estaba considerado ya la instalación y apertura de los peajes. Entonces, en este sentido, ya está listo el primer peaje que es en el sector de Chongón, dentro del cronograma. Entonces, ya está previsto que se inicie su cobro a partir del 27 de diciembre a las cero horas. A ver, si ustedes han visto, ya se está haciendo la rehabilitación de la vía. Esto es una rehabilitación integral de toda la vía, más la construcción del paso lateral de Santelena. Entonces, todo lo que se recauda, se reinvierte en el mismo proyecto, es el flujo financiero del propio proyecto.